Bienvenidos al avance informativo de Radio Manisex, son las 8 o las 7 en Canarias. Fernando Simón se convierte en tatu en Valencia. Hablábamos de la pandemia y dijimos que sería interesante tatuármelo y Nacho me hizo un diseño que me gustó, relata el joven, que se hizo su primer tatuaje con 14 años y que ahora tiene ya el brazo lleno con imágenes de Estalón, en Rocky, de Weaver en Alien, entre otros. Unos monos huyen con muestras de COVID-19 tras atacar a un técnico de laboratorio. Los primates han atacado a un médico y han robado muestras de sangre de pacientes que han dado positivo por coronavirus en un centro del norte de la India. Jokovic da positivo por coronavirus. El número 1 se une a la lista de contagiados en el torneo que él mismo organizó, en la que ya figuraban Dimitrov, Khorik y Troiki. Lo siento mucho, lo hice desde lo más profundo de mi corazón. Cinco asteroides como rascacielos se acercan peligrosamente a la Tierra según la NASA. La NASA ha situado a estas rocas como asteroides potencialmente peligrosos y todo dependerá del futuro de su trayectoria, aunque los cálculos por el momento indican que no se acercarán al planeta más allá de 1,9 millones de kilómetros. Ingresado por COVID, muere porque su familia le desenchufa el respirador para conectar un ventilador. Según informan medios de India, la familia supuestamente habría procedido a desenchufar el respirador al que su pariente estaba conectado y que le mantenía con vida. El motivo por el que desenchufaron el vital aparato no fue otro que enchufar en su lugar un ventilador por el calor. George R. R. Martin tiene menos de dos meses para terminar vientos de invierno o los fans podrán encerrarnos en una cabaña. Si no tengo una copia de vientos de invierno en mano cuando llegue a Nueva Zelanda para la Worldcon, les dejo mi permiso formal por escrito para que me encarcelen en una pequeña cabaña de Isla Blanca hasta que lo termine. Dicha convención de ciencia ficción se llevará a cabo entre el 29 de julio y el 2 de agosto, lo que significa que Martin tendría hasta entonces para terminar su libro. Más detalle de estas noticias a continuación en Ni programa ni programa. Bienvenidos a Ni programa ni programa, el programa con más cuerpos celestes de toda la frecuencia modulada y por eso tenemos aquí a los cuerpos y a los rocosos como por ejemplo Herculina 532, Rafa Moyá, Bamberga 324, Luis Talens, Estereoscopia 566, Pedro Murillo, Procne 1904, Dani Birras y dije todo esto, el Pedro lo más grande de todos, la Chesis 120, Chepa García. ¡El micro! ¡El micro! ¡El micro! ¡Madre mía! Podemos hacer ya problemas técnicos ya de primeras, ay Dios mío, no me habituo yo, es que esto lo hacía María Jesús, entonces, ay Dios mío. Yo también me lo digo mal, ¿eh? ¿Estamos vivos o no? Estaba diciendo que señalaba al vecino cuando hago el pa-pam, 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 el agua así, pa-pam, y ya pues se viene arriba el hombre y sigue haciendo sus cosas en el balcón. Ay Dios mío, un lunes más, nueva subnormalidad, que nos iba a contar esto, ¿eh? No lo vimos venir en diciembre del 19, ¿eh? Esas uvas ahí. Ni los falleros. Nada, no lo vio venir nadie esto. Esa gente subiendo este año va a ser un año grande, ¿eh? Y tan grande, por lo que ha sido. Yo lo comentaba un poco ayer, una de las cosas que tampoco ha visto a nadie venir es que a estas alturas, a nivel de política, nos estaríamos decantando en... Me posiciono con Aguascal o con Jorge Javier Vázquez. Está siendo la cosa... Eso tampoco me lo contaron, ¿eh? Oh, no. Que sea Jorge Javier el que sea el azote, él, del fascismo. O sea, es duro, ¿eh? La nueva subnormalidad se ha quedado curiosa. Claro, o sea, en la nueva subnormalidad en Sálvame se habla de política, ¿eh? Quiero decir, es el giro del guión que nadie esperaba esto. No, es más, empieza a ser más serio, Sálvame que arrojo vivo. Eso seguro. Se ve que el coronavirus también afecta al corazón. Vale, a ver, movidas, ¿cómo estáis? ¿Tenéis cosas que contar, qué habéis hecho estos días? Yo qué sé, ¿traéis cosas nuevas, buenas nuevas, algún embarazo? No sé, noticias. Yo traigo mucho sueño. Vale. Como Martin Luther King. Mucho sueño. Pero no tanto sueño como haber robado un banco. No, tanto no. Eso es humor interno. Muy bien. Bueno, yo quiero decir que ya he conocido a la cartera. Ah, claro, porque tú tienes un pequeño drama ahí, que era tu super colega, el cartero de tu antiguo piso. Y ahora, claro, ahora no le toca a ese distrito. Javi es cartero. Y el día que más paquetes iban a traer, que fue ayer, pues me pillo fuera. Y la pillé con la furgoneta a mitad camino. Y casi la cierro ahí, casi la atropello. Hombre, y le digo, señora, señora, señora. Pues ya habíamos dejado de jugar al... Tiene paquetes para mí. Y dijo la mujer, dice, yo no había trabajado tanto en mi vida. ¿Pero lo decía por ti? Sí, sí, sí. Tenía un... Lleva dos bolsillos, ¿no? El carro, pues un bolsillo todo lleno para mí. Dice, todo esto es tuyo. Y eso, ya me ha presentado. Toma tu paquete. Mis paquetes, mis paquetes. ¿Te has presentado? Claro, claro, me he presentado ya. Ya sé cómo se llama, que se llama Marga. Un saludo para ella. Un saludo a Marga. Un saludo a Marga. Ya le quedan un par de días para aprenderse mi DNI. O sea, extrapolando lo que has dicho, correos manises, el 50% de correos manises solo trabaja para ti, ¿no? De ese distrito, seguro. Y el 80% para Murillo en general, Murillo, se manisa. Ah, ese también, ¿verdad? Ahora el otro cartero está más tranquilo. Ese ya dice, bueno, yo solo cartas. Igual te echa de menos, ¿eh? Y cuando pasa por tu patio, entra adentro y te toca el buzón así. Pasa la manita por el nombre. Dice, ay, Pedro Murillo. Pues es una lástima, ¿eh? Porque no tiene... Marga la cartera no es lo mismo que Javi el cartero. Que parece que te voy a cantar cuánto más acelero, más calentito me pongo. Bueno, pero Javi el cartero también te da nombre para serie en Niquelodio, ¿no? Sí, de verdad. Como vos, para manitas. Claro, como para niños. Lo que pasa es que para niños está mal visto porque, hola, niños, hoy os traigo un paquete. Claro. Y el cartero siempre llama o toca dos veces. Mete la mano en el paquete a ver lo que hay. Marga la cartera es como cuando la renta te sale a pagar. Por lo tanto, Marga la cartera. Hombre, no. Hostia, Luis. En un sueño, ¿eh? Aquí, en descargo de Luis, han empezado guirras. O sea, los siete malos. No, bueno. Yo he hecho un símil también malo, vale, sí. Tampoco, tampoco cristemos. No busquemos el culpable. Pero bueno, yo ya me he preguntado que si me había comprado la casa o era alquilada por si tenía que venir muchas veces. ¿Te me vas a joder un rato o la vida? Hasta que te jubiles. Claro, le he dicho yo hasta que me muera ya aquí y pues ya lo que antes pasé. Voy a ver si me cambio de trabajo. Y ha hecho, ¡ay, Dios mío! Voy a ver si me cambio de zona. Habrá pedido cambio de zona, yo creo. Qué manguro. Bueno, ¿qué? Yo el otro día compré unos fosquitos. Bien hecho, siempre. Proscritos. Y me daban un regalo. Que no lo compré por el regalo. Me da igual, yo quería fosquitos porque llevaba años sin comer fosquitos. Bueno. Y bueno, lo vendían como que era el juguete del verano. Ya veréis. ¡Hombre! Qué curioso. ¡The Summer Game! Dime, Luis. No digo, The Summer Game. Ah, sí. La cuestión es que después de tenerlo ahí una semana en cuarentena, como hago con todas las cosas que compro. En Sanitón lo has metido. Lo abrí y es lo que os voy a enseñar. O sea, es un palo. Pero vamos a ver. Es un puto palo. Eso es un turulo, eso es un turulo, ¿eh? Pero ¿qué hay? De hecho se llama Magic Stick, que yo no sé mucho de inglés, pero creo que stick es palo, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, me has regalado un puto palo y lo venden como mejor. ¿Qué hay, cocaína adentro o algo? No, no hay nada, no hay nada. Tiene esa punta y esa punta es como con jica. Sí. Y ya está, y ya está, y es un palo. Pero no, eso tiene que hacer algo de tirarlo por el suelo y que haga cosas raras, ¿no? Para los de la radio es un palo de unos 5 centímetros más o menos, cilíndrico, con abombado por el medio y ya está, y con dibujitos y ya está. Qué mal. Pero eso no se mueve de forma idiota, como eso que llamaban las pulgas antes, que llevaba como un imán dentro y hacía, ¿eh? Y se movía así raro, eso no hace nada. He estado investigando un poco y se supone que no os lo puedo enseñar, a ver. Te tendrías que ir a la cama detrás a jugar. Es lo que te voy a decir, yo eso creo que una vez... Se supone... A ver, ¿dónde estoy enfocando? Se supone que hacía así y hace cosas, pero... ¡Olé! Ah, pues. Ah, me está gustando. Pero vamos, que es un palo, que es un palo. A mí me había parecido un mini dildos, también te digo. A ver, ¿qué ha parecido? Es un juego de almerano, pues igual. Sí, es verdad. Me había parecido ese chupachú que era que metías el dedo y salía... Un pintarabio por el chupachú. Sí, lo más guarro del mundo era eso. Eso era como de un perro. O sea, yo decía... La boca de un perro, ¿eh? La retranca. Qué mal. Se te quedaba el dedo de mal luego pegajoso. No estaba... El diseño era regular. Es verdad, ¿no has visto que hay un caramelo dentro o algo, Rafa? Tiene que haber algo dentro, tío. Tú ábrelo. No, no, que no hay nada, no hay nada. Es un palo. O sea, no hay nada. Qué mal. Qué mal. Parece una capucha de un boli, pero mal. Que no. No se puede chupar. Claro, es que la gente de Fosquito está imaginando. ¿Qué hacemos con esto? Pues yo qué sé. Ponlo como mejor juego del verano. Con dos huevos. Claro, conociendo que ha funcionado la sensación un poco grande, no dudaría yo que alguien de marketing se hubiera equivocado y hubiera hecho un pellito grande, palos. Te vamos a ponerle unos dibujos alrededor y nos regalamos como el juguete del verano. Allí está Blu. Compraron un trastero y había un montón de cajas llenas de palos. Y de forma vamos a colocarlos porque es algo que hay que hacer con ellos. Qué lástima. Pero estoy mirando yo en internet y esto, ¿os acordáis del spinner ese que giraba? Sí. Pues esto es la actualización. Pues bueno. Depende serlo. Ha hecho como Facebook, ¿eh? A peor. Pero hay cosas que fallan, ¿eh? Ahí, mira. ¿Veis? Es como hay gente haciendo tutoriales y todo. Estamos viendo imágenes de, nos ha puesto Murillo, de gente con el palo este como pasándoselo muy bien. Todo se abre la boca mucho. Sí. Pero demasiado incluso. Tú, Rafa, has probado y la caro. Ahora lo notas mejor porque a lo mejor no se ha abierto ni la boca. Crazy Stick se llama. Crazy Stick. Pero ponete un vídeo o algo, Murillo, a ver qué se puede hacer con ello. Sí, por eso creo que lo que he dicho es lo que voy a poner aquí para acá. Crazy Stick, que en castellano es stick de loco. Claro. Yo he perdido tiempo con esto, la verdad. Pero bueno, con otro voy a decir. No, pero aquí habrá derechos de YouTube y todo el rollo, yo creo. Crazy Stick, dos. Ah, el dos encima. Dos. ¿El tuyo es el uno o el dos, Rafa? El dos, el dos. Claro. Mira, 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 cómo hace movidas. Mira al gato. El gato se ha quedado loco, el del vídeo, ¿eh? Porque eso va de un lado para otro. Toma, toma. Oh, oh. Hostia. Venga, freestyle. Mi mejor experto, dice. Claro, y multijugador pone. Que pasas el palo de uno a otro, hay que tener huevos. Sí. Palos. Qué lástima. En el vídeo te pone multijugador, dice, ¿sabes? Claro que sí, hombre. ¿Por qué no? Qué mal. Esto es peor que lo de Burakine, ¿eh? Eso no vale ni para tirárselo a un árbitro. Pero yo he visto que igual compra otro, porque he visto a mucha gente en el vídeo con dos. Igual es que, claro, tú te lo estás pasando la mitad de bien. Claro. Con dos te lo pasarías totalmente bien. Bueno, ya podemos, ya con lo de Stick, ya podemos, podemos hacer otro programa si queremos con Stick, ¿eh? Que no va a ser el caso. No va a ser el caso. Si queréis, saco una cizalla de esas y lo partimos, ¿sabes qué hay dentro? Yo también te digo que me están entrando ganas de comprarme un poquito para poder jugar yo también. No te miento. Podríamos, es verdad. Podríamos jugar y jugar todos con el palo, ché. Vale, cuando acabe el programa quedamos. Yo con lo que, con que nos patrocine Fosquitos, una temporada me va bien. No, no te jode. A lo mejor, por lo que sea, si le pasamos el día a Fosquitos, igual nos mandan a una caza de Fosquitos, como hacen a veces con algunos programas. Bueno, a ver, las cosas como todo. Fosquitos, te reto. No, pero ¿y si empezamos a hacerlo ahora bien, una promo guay y le mandamos solo este cacho? Es verdad, podemos mandar este trozo solo. Vale, espérate, vamos a hacer eso. Vale. Empezamos desde el principio, ¿no? Volvemos a hacerlo. O sea, tú presentándolo un poco así más rápido, Rafa, en plan de, ah, mira, me ha tocado esto y te he sorprendido. Abre mucho la boca porque eso le gusta. Muy importante. Muy sorprendido, se te tiene que ver. Y obviamente nos va a gustar a todos. Claro. Y entonces a partir de ahí ya decimos esto, guay, guay, ojalá poder tener uno y cosas de estas. ¿Vale? Entonces, cuento tres. O sea, cuento tres. Contáis un segundo vosotros callados para que quede bien y tirad, Rafa, ¿vale? Vale, voy a tirar, ¿eh? Uno, dos, tres. Pues el otro día me compré unos Fosquitos y no sabía que daban un regalo. Y resulta que es el mejor juguete del verano, pero no de este verano, de todos los veranos. Es un palo. Tío. ¡Ay, vos! ¡Dios mío! ¿Eso cómo se llama? Se llama Magic Stick 2. ¡Yo quiero uno! Yo necesito otro. ¿Eso cómo lo puedo conseguir? ¡Yo quiero uno! ¿Cómo lo consigo? ¿Cómo lo puedo conseguir eso? Comprando Fosquitos. La caja ahí a tope, a lo que me dé. Yo compro un montón de cajas, ¿eso? ¿Eso qué hace? ¿Cómo va a jugar? En cada caja te da uno. ¿Solo uno? Madre mía. Y puedes jugar... Y compro dos, te diría dos, ¿no? Sí. Podría ser así. Tiene modo multijugador y todo. ¿Modo multijugador? Pues antes, tenemos que comprar cada uno a uno y quedamos para jugar. Claro, cuando acabe el programa. Claro. Creo que voy a romper el Call of Duty. Pues sí, adiós la Play ya. Yo no juego más a GTA. Que no venda yo la Play en Wallapop. Yo quiero... Y me lo compré todo en cajas de Fosquitos. Pues sí, yo lo veo. Aunque me dé un subidón de azúcar, lo empiezo a comprar bien. Yo necesito el Magic Fitch S. ¿Cómo se llama, has dicho? Magic Stick 2. Magic Stick 2. Vale, Magic Stick 2. Lo necesito. Necesito eso en mi vida. Lo quiero ya. Dime tu mierda. Vale. Altair nos ha quedado, vale. Eso lo recortamos un poco y tiramos. Y le ponemos arroba Fosquitos. Y a ver lo que pasa. Y a vivir, y a vivir. A ver que ha cobrado. Si funciona el Cueblo de Fosquitos empezamos a buscar marcas y comemos por mes. Y juguetes del verano. Y juguetes del verano. ¿Qué nos queda? ¿Un o dos programas? Pues bien. Es probablemente lo más productivo que haya hecho hoy. No, que nos contraten para campaña de invierno ya. No, pero escuta. De hecho, como esto se derrite y a lo mejor el programa Julio, por lo que sea, no lo escucha ni María Jesús, lo que podemos hacer es, si pasa algo de esto, que el cargamento de Fosquitos lo envíen a Radio Manises y que se lo compren. O sea, el padre de Fosquitos para allá. La cartera de Pedro. Marga la cartera. El hijo de puta, tengo aquí todo el carrito lleno de Fosquitos. ¿Qué has peleado tú? No me libro de ti ni en la radio. Un padre de Fosquitos allí. Qué lástima. Ay, Dios mío. Bueno, va, hasta que nos llegue el palo. Vamos a empezar con cosas de actualidad, sí, por, no sé, por justificar. Ah, me falta a mí una cosa. Sí, sí, tengo que hacer un mensaje. Tengo que decir un mensaje. A ver cómo lo digo. Voy a intentar ser lo más claro. Espera, creo que sé por dónde vas. ¿Qué vas? ¿Por dónde Pablo Alborán? No. Ojalá. Bueno, pero eso ya lo sabía. Bueno, yo lo he intentado. Ya sabéis que yo... A ver, quiero dejar claro que... Muchas gracias. La cámara de la discordia. A ver, pues mirad, quería pedir a la gente de redes... ¿De programa? No, no, de redes en general, de Instagram. De programa no. Sobre todo Instagram, que vamos a ver, nos queda... Este verano va a ser complicado, nos queda mucho por delante. Solo quiero que me hagáis un favor a mí y a mucha gente que está igual que yo. Bueno, que dejéis de compartir putos vídeos y putas fotos de las piscinas. Que ya está bien, cojones. Que acabamos de empezar. Que ya está bien. Hombre, que no vale ya esto. Que San Juan me habéis dado una turra. 40 stories he tenido que ver. Ya está bien. Ya está bien, coño. Es que encima todas igual. Suelo, bordillo, gente y luego piscina. Iros a la mierda, hombre. Iros a la puta mierda. Ya sé lo que es una piscina. Ya está bien. Ya está. Me ha gustado más. Me ha gustado eso más. Lo veo a Pedro aplaudiendo. Lo iba a intentar, claro. Viene bien la noticia. Lo que has comentado ahora. Porque sí que es verdad. Quiero decir, la noticia que iba a comentar ahora, la de Fernando Simón se convierte en tatuado en Valencia. ¿Qué es eso? El dúo ruso. Igual me ha adelantado, ¿no? Entonces. No, bueno. Me vale uno antes, uno después. Creo decir. Vamos un poco a lo mismo. Quiero decir, alguien en Valencia se ha tatuado la fucking face de Fernando Simón en el muslo. Pareces en la foto, ¿no? Sí. Pim. Ahí, toma. Ahí lo tienes. Toma cuadrices. Entonces, claro. Es un poco, bueno. Como hemos dicho, como ha dicho Blanca. Blanca, al principio, en el sumario, a noticias. Este señor, este muchacho, lleva ahí tatuajes de Estalone, de Alien. O sea, se ve que lleva a mí. Fernando Simón es uno más. La movilidad se lleva un poco a lo de Fernando Simón. De, claro, con las piscinas. ¿Ha dicho algo al respecto de las piscinas, Fernando Simón? Porque sí que es verdad que a lo mejor ahí podríamos cortar un poco. De decir, es que ha dicho que dejé de hacer el sumo normal en la piscina, a lo mejor. Pues sí, ya estaría. Porque a lo mejor lo único que ha dicho Fernando Simón es, si coméis, esperaros dos horas. A meteros. Ojalá. Lo hubiera dicho, ¿eh? A ver, va, lo soy yo. Que le pregunten los periodistas estos tan informados que tienen y tan preparados. Y le digan, oiga, Fernando, ¿cómo ve usted? Oiga, se nos Simón tampoco. Simón igual no, porque también hay una marca así. Pero es igual, ¿no? Lo que te decís, don Simón lo del agua no lo lleva. Oiga, don Simón. Pero, ¿cómo ve usted esto de las piscinas? Dice, bueno, yo creo que si todo el mundo hace la digestión, no creo que debiera haber ningún problema en bañarse cuando toca, ¿no? Ya. Me habéis rastirado de imitación, ¿eh? Hacía tiempo que no faltaba. Sí, ha dado un programa con el balleno de Miguel Bosé. No lo hagas, por favor. No, que te mueres. Te pusiste azul la última vez. Pero a mí lo que me fascina es el fenómeno fan que se ha generado alrededor de Fernando Simón. O sea, yo ya me lo veo haciendo una gira este verano por ciudades de España. Yo he de confesar que soy muy fan a raíz de las preguntas que ha tenido que aguantar a lo largo de todo este rato, que ha sido bastante rato, por cierto. Pero las preguntitas, ¿cómo ha sido al principio cuando se quedó? ¿Pero este gilipollas o qué te pasa? O sea, ese señor, o sea, poco ha mandado a la mierda, o nada ha mandado a la mierda, pero siempre se ha quedado con ganas de... Pero, vamos a ver, es que ya solo faltaba eso. Yo estaba esperando a un periodista a que dijera, he comido a la una, ¿a qué hora me puedo meter a la piscina a Fernando Simón? Y el otro ahí, pues a ver, tía, dos horas, no te las quita nadie. ¿Qué has comido? Si es un cocido, pues estar a las dos y media. Es que ese señor, tío, aguanta lo que no está escrito. El otro día, igual, bueno, el otro día hacía un tiempo un señor diciéndole, hay gente que en el currículum está poniendo que ya ha pasado el COVID, ¿eso cómo lo ve? Y él dijo, pues hombre, no dijo una mierda, claro. De hecho, dijo, pero ha tenido que aguantar, ha tenido que aguantar muchas cosas este señor. No recuerdo, ah, sí, claro, recuerdo la pregunta de cuando fue esto, que le dijo uno, creo que fue a raíces, ¿cómo explica qué? Estamos viendo el vídeo de cuando hace el gesto de que se abre de brazos de, ¿pero qué? Es cuando el periodista le preguntó, dice, ¿cómo explica que haya bajado tanto el número de contagios? Y dice, ¿porque llevamos un mes confinados? ¿Para qué te crees que hay al confinamiento? Parece que funciona. Había una vena ahí, hinchándose en el cuello. Yo lo que me imagino que hace es cuando acaba todo, sigue con su cordialidad, su sonrisa, sus ganas de abrazarle la gente a él. Y justo, justo, justo entra en el coche, se planta así en el coche y rompe a llorar. Yo me lo veo así, que rompe a llorar. Y luego ya pasa un tiempo hasta que deja de llorar y que tiene los ojos ya desempañados y ya, pues a casa. A mí me gusta pensar que llega a casa y conforme cierra, hace, pam, cierra de portazo, la gente es gilipollas. A su señora. Cariño, la gente es gilipollas. Claro, le va a costar el divorcio al final. Y tiene la mochila al suelo esa que lleva. Es que me caga en deud. Ya, y despotrica con todo. Pobre hombre, pobre. Qué bueno, siguiendo un poco con, es que claro, es que lo del COVID va a ser tendencia hasta la siguiente temporada, este paso. Sí, bueno, pero hemos pasado por alto lo grave que es tatuarse. Bueno, sí, tatuarse. A este hombre. Bueno, pero hay cosas peores también, ¿no? No, a ver, hay gente que se tatúa gente, yo ahí, es que no me quiero meter, porque hay mucha gente y también conozco gente que se ha tatuado gente, muy de mi círculo. Y no sé, no me quiero meter porque... Pero, ¿cómo que gente que se tatúa gente? ¿Entre tus amigos se tatúan en sus caras? Sí, sí. Entre ellos. No, su chiquillo, por ejemplo, y eso es una etapa de su vida. Los niños que son, como los Pokémon, lo más cambiante que hay después de los Pokémon prácticamente los Digimon, pues te tatúas a tu niño con, yo qué sé, qué te digo yo, tres meses. Pues igual después ya tiene otra cara y otros rasgos. No sé, que no te lo van a cambiar tampoco, pero bueno, vamos a ver. Yo casi te lo garantizo, que va a tener otra cara. Y claro, el niño va a crecer y va a decir, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Porque no me aclaro. No sé si soy yo o es el muñeco de Michelín. Pero puede ser peor. Imagínate que te tatúas al chiquillo y luego te entras que no es tuyo. Como le puede pasar a Jorge. La verdad es que tatuarse caras de gente en el cuerpo no es la mejor manera de guardarse una foto. No, es que vivimos en la época digital ya. ¿A poco que hagas una copia de su vida? Me encanta ese señor que se tatúa al chiquillo de pequeño, luego se entera que no es suyo, va al tatuador y pone unas gafas de sol. Para que no se sepa que es el chiquillo. Ponle bigote a este niño. Ponle una barba. A ver, si me pone bigote al final haces el niño de la familia Adams. Y lo de incógnito. Modifícamelo y que parezca rejón. Me da igual todo. Yo, mira, yo tolero. Mira, ya con esto si queréis cerramos tema tatuaje de gente. Si tenéis que añadir más. De gente en gente, ¿no? De gente en gente. Gente en gente, es verdad. Gente en gente sin ser nada de sexo. Claro, nada. Gente en gente en la nueva serie de A3 Media. Gente en gente. Muy buen programa, realmente, para... Buen nombre, ¿verdad? Bueno, yo se lo tolero. Antes hacían gente, que era un programa. Y luego hacían corazón, corazón. Y ahora van a hacer gente en gente y luego harán corazón. Gente en gente también pueden hacer. Bueno, a ver, ¿dónde iba? Que yo solo tolero los tatuajes de personas, en un humano, por supuesto. Bueno, un animal igual ya. Solo traigo los tatuajes de personas y son caras. Claro, van a ser caras siempre. Igual puedes hablar de cuerpo completo. Pero bueno, caras. Solo tolero las caras de Belmez. Es así. Me parece. Es las únicas caras que tolero. Y que uno tiene pequito. Hombre, y el Eceomo también, ¿no? El Eceomo también. Es un pedazo cara. Y nueva y única. Ahora que has dicho eso, estaba intentando asimilar, tatuarte a tamaño real, a cuerpo real, en tu cuerpo real, a alguien. O sea... Y eso es la falda. Es la falda. Claro, pero... Es caro uno, uno. Eso no es cirugía estética, directamente. Pienso sobre pierna, mano sobre mano. Todo igual. Pero la falda para que veas... Y no envejeces. Yo me lo estoy imaginando un poco como Doctor Strange cuando saca su forma astral. Es como que se le pone a otra persona. Un poco así. Te tatuas a ti mismo en la cara y así no te envejeces, ¿no? Porque es la misma cara, hombre. Te quedas ahí. Bueno, hablando de gente que se tatúa cosas. Diokovic... No sé si lleva tatuajes, pero quedaba bien. He pensado que quedaba bien. Diokovic se opone a vacunarse de la COVID-19 para volver a jugar, ¿vale? Esta fue la primera noticia. Ana, que la foto también se las trae, ¿eh? Es decir, pega mucho con... No es que decí en Jokovic coge su line, ¿eh? También te digo. Ya, pues... Pues sí, ¿eh? También es un poco el señor Sport antes de operarse... O sea, después de operarse en las orejas. Y antes de morir. Un poco. Me estaba viendo un parecido, tío, y yo digo... Y es ese, es ese. Qué cabrón, es verdad, ¿eh? Ha entrado y así toda... Es currupipi, ¿eh? La movida es que esta es la primera noticia que hubo. Es en plan de... Ah, yo no me quiero vacunar porque, madre mía, la movida de... No sé, parecía que la cosa era un poco... Que apuntaba Miguel Bosé. Que ahora, pues, la gente... Es que después del... Es que, claro, es que después de tantas movidas, quiero decir, es terraplanismo, antivacunas. Es que, bueno... Se nos están acumulando demasiadas movidas ya desde... En estos campos de la subnormalidad. Bueno, claro, no te preocupes. Esta, digamos, queda la primera. La gente ha dicho, hostia, adiós COVID, madre mía. A ver, que hemos escabilado, pues, tampoco hemos visto que... Que parezca el muchacho. A lo mejor estaba haciendo mucha fuerza para darle a la pelota, pero regular. Y luego vino esta noticia. Que... Que también está bonita. Pínchala, pínchala. Novak dio COVID a positivo por coronavirus. La vacuna ha llegado tarde. Que vale que no se podía vacunar. Pero, hostia, te ha faltado tiempo, ¿eh? Novak. Y todo se ve que es porque hizo como un festival o algo. ¿Un festival? Un festival del tenis. Un festival. Hizo un evento de tenis, pero luego hicieron una fiesta y ahí es donde se lió la cosa. Y ahí es donde se lió la movida gorda. Donde se suelizó. Exactamente. Entonces, después de, creo que fueron tres los que dieron positivo, pues, por lo que sea, él también. Lo que ocurrió a continuación no te sorprenderá. Y estaba pensando, la gente que sobrevive al coronavirus, ¿se tatuará el coronavirus ahí? Espero. Pero en forma de brazalete. Un brazalete de coronavirus. Que eso es... Ha sido muy años 90, ¿no? Los brazaletes. Pues espérate que no pongas eso de moda ahora para así mirar que lo has pasado. También te digo. Mira la fiesta, mira la fiesta. Si es que iban a camisao. ¿Están en porretas? Ahí en la fiesta. Ahí en porretas, Luis. Ahí en porretas, Luis. ¿En tus años tienes 70? ¿Están en porretas? Claro. El tío gorrino. Dale, dame el vídeo. En porretas. No va a cagar. No va a cagar. Encima en vertical. Grabando horizontal. Novak. Pero, ¿qué es lo que pasa? Espera, un segundo. Claro. Para ahí. Exactamente. Vuelve al principio y ya lo falta de grande que vamos a describir lo que está pasando. Espera, que hay un bicho en mi cuarto que flipas. Vale, paramos todos. No, volvamos. Espera, espera, que lo voy a matar. No, no, no. Sí, sí, sí. No, que se nos echa encima el Pac-Man. Ahí arriba, está ahí arriba. Me lo voy a cargar, ¿eh? Lo digo esto, ¿eh? La libreta de los bocetos. ¡Ah, eh! ¡No! ¡No! Madre mía. Los del pétano van a crujir ahora. Ya está, ya está. Ya está. Murillo ha matado un bicho. Ha habido un momento de forcejeo porque la verdad es que era muy gordo el bicho. Era muy gordo, ¿eh? No lo ha matado, se ha defendido. Exacto. Le ha cogido... Hemos visto que el bicho le ha cogido la libreta y ha habido un momento tenso. Va a tocar de ala, ¿eh? Va a tocar de ala. Murillo se ha impuesto. Que me ha venido la carita. Me ha venido la carita, ¿eh? Yo no le voy a dar a hablar en el mío. Entonces tenemos... Por eso te vas a avisarme, avisarme. Dos vídeos que mandar. Mandamos el de antes a Fosquitos y este a Pac-Man. O a Cucal, mándalo a Cucal. Pac-Man, pues mira. O a Flit. Claro, de los mosquitos que te envíen una movida de estas de... Arraigo. Era gordo, ¿eh? Pero la película no, la marca de... Bueno, seguimos, seguimos. Que tiene buen golpe a los Djokovic, ¿eh? Ha puesto cara... Viene todo a mi lado, ¿eh? La agenda de 2013 me ha ayudado. Esta ha pegado fuerte. La 13 fue un año. Buen año. Bueno, ¿qué quieres que pare? Eso, vamos a poner el vídeo en el que vemos la fiesta que hubo con Djokovic y sus colegas porque hay un señor en la izquierda. Abajo. Vale, para, para. Míralo. ¡Ay, ay, espera! ¡Eso me está lamiendo! 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 ¡Eso me está lamiendo coronavirus del suelo! ¡Es que me está pidiendo mucho! ¡Espera! Para la gente de la radio que no está viendo, ese señor está lamiendo coronavirus del suelo porque está haciendo el gusano. ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Es verdad! O sea, es un desparrame ya. Es que... ¡Claro! Es que... ¡Claro, claro! ¿A quién se lo ocurre? Tú la ley vamos describiendo. Está Djokovic en camiseta. Y claro, el tío sigue ahí. Este seguro que... Por ellos, bufandeo con la camiseta. Este de los que le preguntaba Fernando Simón seguro. Diferentes planos tenemos. Pero esto es una boda, ¿no? Sí, gitana. Pues cómo me gustaría que se estuviera haciendo una línea cada vez que avanza. Yo quiero apuntar que son cuatro señores sin camiseta y cuatro han sido los positivos en COVID. Hombre. Creo que han sido finalmente cuatro. Y la mujer de una... La mujer de COVID es una camiseta, ¿quieres decir? Puede ser. Que lleva las manos. Luego Djokovic lleva alguna movida que ilumina las manos. ¿Eso no es el palo ese de Rafa? Puede ser. El mío no hace luz. Porque ese es el... Claro, Djokovic ya tiene el tres. Ah, claro. El palo tres. Hay un señor con un saxo ahí. Con un saxo. Ese señor se ha perdido. Ese señor no sé dónde está. Señor de saxofón. Pero qué puta fiesta es esta, tío. Hay alguien con algo en la cabeza que no consigo saber. Eso es un cubo, ¿no? Eso es un cubo, ¿no? Sí. ¿Una cubitera? Sí. Ah, pues yo hubiera dicho que es Slash, tranquilamente, ¿eh? Es mejor. La gallina enseña mono, pone ahí un comentario en el que subió el vídeo a Instagram que pone enseña el mono. Estoy esperando a ver. A mí me gustan los monos y sale un mono, pero no parece que vaya a ser ningún mono. Bueno, informamos de que no hay mono. No hay mono. Mira cómo baila, mira cómo baila. Es un poco de Zulín, sí. Sí. Sí, la verdad que es un poco baile de señor mayor en paso doble. ¿Puedes darle un momento al audio, Murillo, para asegurarnos que no esté sonando toa, toa, toa? Buah, Jennifer López, creo. Es una auténtica verbena, sí. Madre mía. Y sí, no. Tuvieron que acabar con chiquilla, eh. Yo creo que al final eso era más machicho, eh. A mí me están dando envidio y todo, eh. También te digo. A mí por la música. Pues tú fíjate que entré esa verbena en el palo de Rafa y yo me quedo con el palo de Rafa, eh. Qué vera. O sea... Bueno, esto ya creo que... La Macarena está bailando ahora. Está bailando la Macarena. La Macarena, correcto. Punto para Djokovic. Y ahora canta. El desgraciado. Pero qué girito es este que se pone a tocar tobajones ahora. Cuando ya no queda nadie. Está chapado eso. Esto es el final de la Dada. Djokovic ha recostado en una silla que se le está yendo la vida por los pies porque es que está tirado que se le está yendo todo y está él solo con un señor tocando el piano y uno en el público. O sea... Y todo oscuro. Y el cámara. No, hombre, no. Luis, por favor. Va, hablando... Siguiendo con fiestas. Tengo otra noticia. Un mono alcohólico... Vale, ya está. Pues enséñame el mono. Un mono alcohólico, si es que está... ¿También fue a la fiesta de Djokovic? Claro. Un mono alcohólico mata a un hombre y hiere a otras 250 personas en la india. Hombre, hombre. En la india. En la india lo tiene cualquiera. El sirio tuvo un fuerte ataque de ira al no encontrar alcohol, claro, al que es aficionado y por el que padece síndrome de abstinencia. ¿Estamos justificando al mono a lo mejor? A ver. El mono es que tiene nombre. Mono se llama Kalua, ¿vale? Pero es que, claro, estáis olvidando una de las reglas más importantes entre ellos. Es una... Debes decir que es una persona. Tiene nombre, no. Es un mono. Tiene nombre. Lo tienen que tener, si no, vaya gracia. Kalua. 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 Es que estáis olvidando una de las reglas más importantes entre ellos. Que simio no mata a simio. Es así, de siempre. Eso es lo de Asimov, ¿no? No, eso es lo de el talento de los simios. Asimio. 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 Bien, Luis. Esa está buena. Bien, bien. Toca la, Luis. Esa está buena. Toca ahí. Bien, Luis, joder. Ahí está entrado bien. ¿Asimio? El caso es que Kalua pone aquí que se ha aficionado al licor y a comer carne. Y pues que se ha cargado una persona y 250, ¿eh? Que se dice pronto. O sea, hasta que lo pudieron parar. Pues venga, cuchillera. También la gente dice Personas, por favor, iros del lado de ese mono que está enfadado. O sea, la gente seguro que ¿qué te pasa? Y que me dejéis en paz. Y hablando de ahí el mono, claro, pues no hacía más que ir gente. Todo dando por saco. Yo lo imagino cuando llega Lancelot en los caballos de la mesa cuadrada que se vuelve loco en una boda y empieza a apuñalar peña y empieza a subir arriba y abajo y dice oye, que te has cargado a mí. Y él, ay, joder, es que no me dan cuenta. Pone aquí, Calúa había mordido cuando llegaron hasta allí y tal, no sé qué, de madre mía que están liando el mono. Luego hicieron un recuento y llegaron cuando Calúa había mordido a más de 30 niños. Madre mía. Ah, también. O sea, claro, tú imagínate que ahora viene otro virus nuevo. Con los monetes, claro. Porque eso lo vi en una película también con la movida esa de los monos. Congo. O 12 monos. O King Kong. Para de gorila. O pasaba en a medio o algo de eso. En Marco. También puede ser. Marco creo que sí. Creo que, mira, pues Marco podría haber sido un poco precozor de esto porque llevó el mono desde los Aperinos a los Andes. Así que, es decir, lo pudo llevar ahí. Lo pudo tirar él por ahí. Como que eso es tráfico de este, ¿no? Eso es tráfico de P10. Claro, digo, para ese hombre, coño, que Murciélago aún se lo comieron pero está llevando el mono vivo por ahí, coño. Lo está llevando por ahí, tío, que ese mono tenía venereas, hijo. No, si no hace nada, seguro, Marco no hace nada. No habrá cambiado el cuchillo para matar gente, ¿no? El mono, a pinchar a todos con el mismo. Mira, estamos viendo una imagen que ha puesto Murillo de Calúa que se le ve arrepentido. Yo le dejaba salir a pedir perdón. Se le ve arrepentido. Se le ve que está esperando cabra en el bar, ¿eh? Está siendo bueno. Calúa, Calúa es de los que van a comuniones y se queda en el bar, no entra en la iglesia. Hay barra libre, hay barra libre. Calúa es de los que pone la falla a bote solo para alcohol. Estaba seguro de que está en una cárcel y que no está mirando una obra o algo de eso. También podría ser. O Calúa está fuera y todos los demás estáis encerrados. También. Calúa es el que te coge el cubate y te dice dámelo que ya me lo he hecho yo. Y le pegas un trago y le digo esto está cargado y hacéislo. Calúa es el que cuando acabas en el bar te dice chupito para todos, ¿no? Calúa es un puto crack. Freedom for Calúa. Me río yo en la puta cara de Djokovic. Mira Calúa, fiestón de la hostia y sin coronavirus. Dale una garra que tatúa Calúa y verás. Me voy a tatuar a Calúa en un cuadriceps. Calúa con alcohol es como cuando a Murillo le damos un café bebió. De verdad. Calúa es de los que dicen a Isou pague yo. Mira la carita, mira la carita. Mira luego. El pobre de Michael Jackson al final del todo. Yo me lo traía. Espérate, en esa misma imagen que estás poniendo abajo, a la derecha está Calúa un poco cabreado a lo mejor. Donde está de negro o sea, a la derecha del todo. ¿En esta? Esa, esa, esa. Ahí yo creo que está ahí ya está regular. Calúa se le ve ya con la boca abierta y es o tiene el palo ese de Rafa o o algo pasa ahí. Está cabrao. Calúa, eh, mira. Que le gusta el tinto, eh. Joder, ese mono soy yo, tío. Calúa te dice, el 2015 fue buena añada. El 2015 fue buena añada. Trae aquí. Le pongo una copa de vino y no traiga la botella. Bueno, podemos haber tenido a Calúa. ¿No se puede repatear eso o hacer un crowdfunding para sacarlo de ahí? No, porque ya la han enterrado, pobre. Vamos a hablar con con el tenista este que hacía con los animales. No me acuerdo cómo se llama. No se llama la jungla. Ese. Entrevista de los animales. Que se haya quedado como tenista. Como tenista. Hostia, pues, escúchame. Ese señor, Fran de la jungla, intentando desintoxicar a Calúa, ahí te sale un rally, tío. Es una mezcla también. Porque es un poco hermano mayor. Sería el mono mayor. El mono. El mono mayor. Me gusta también. Luis, estás en racha, eh. Tampoco me cagues. No duerma, Luis. No duerma nunca. No duerma nunca, Luis. No duerma nunca. Yo creo que sí. Me falta algo de riego en el cerebro. Los chistes van mejor. Van mejor. No la alentéis, por favor. Si me alentáis, si me alentáis, voy a empezar a ir más despacio. Bueno, ya está. Todo tú, todo. Dicho esto. Bueno, dicho esto. Si no, no es de la India que, madre mía, si nos va a pasar el programa. Si no, no. Ya hemos ido aquí 45 minutos en el subnormal, que es más o menos como siempre, ¿no? Pero ya está. La nueva subnormalidad. Ya está. Impresionada. No nos vamos de la India porque es que hoy está todo enlazado. Uf, ya me está veniendo la curri, madre mía. Ahí viene la noticia. ¿Ves? Tenías que haber parado, Luis. Hay que saber cuándo parar. No como... No como calúa. No como calúa. Y no como calúa. Y ingresado por COVID muere porque su familia desenchufa el respirador para conectar un ventilador. Esa gente tampoco sabe acabar. Y no es el mundo today, ¿vale? Porque es la COPE. Bueno, es la COPE. Bueno. Aquí me he quedado yo un poco chafado. Pero vamos a dar la por buena. Eso. Un hombre ingresado por ser sospechoso de coronavirus acaba protagonizando una trágica historia porque su familia tenía calor. Bueno. Yo aquí iba a decir porque su familia eran medio mongas, todos. Es que está feo. Que el hombre este tenga ahora coronavirus con el calor que hace no le da vergüenza. es que de verdad hay gente que no tiene ni respeto. Y la humedad. Y la humedad también hace. Este desde luego no va a tener respeto ni lo va a conocer. Eso siempre es muy valenciano. Siempre que los valencianos vamos por ahí fuera siempre le dice la gente ¡Qué calor hace aquí! Y nosotros le decimos ya, pero no tenéis humedad. La humedad es lo que te mata. La humedad. Mata la calor. Mata la calor. Ya, pero no tenéis humedad. Está hasta el rato mojado. En Valencia está hasta el rato mojado. Eso pega lo so. Y llega el madridín y dice ¡Uf! Me da igual. Luis, estás cayendo un picao, tío. O sea, estabas aquí, ¿eh? lo estabas bordando. Esto es como el póker. Hay que saber retirarse a tiempo. Una buena mano, Luis. Hay que retirarse con una buena mano. Bueno, si no te quitamos el enchufe, que tenemos calor, o sea... No me desenchufeis. No me desenchufeis, por favor. No me desenchufeis. Oh, joder. Hombre, hombre. Pa, 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 pa. Tú date cuenta la vergüenza del que se confundió, del que quitó el enchufe. Luego, qué vergüenza. Componiéndolo, ¿eh? Rápido. Un poco como lo de lo que os hago en el vídeo. Lo de, uy, me han desechado. Hay... Hay otras técnicas. Con la... Con la diferencia... Por el programa para los que no ven el vídeo. Se vería una raya. Yo tampoco sé cómo funciona eso, pero eso que hace, los desenchufas y ya te mueres al segundo. Pues será como un Windows. Es como que va dejando de respirar. Si es un respirador lo que le quitan, pues poco a poco va dejando de respirar. Pero avisará, ¿no? Dirá, oye, que no llega al aire. Que lo noto por fuera, no por dentro. Claro, pero es que también es que desenchufaron el respirador y además desenchufaron la alarma para conectar el móvil. Y se ve que el enfermo tampoco estaba muy católico y no podía avisar. Según estoy leyendo por aquí, porque ya no encontraron la toma de corriente disponible para su aparato ventilador, porque claro, es que se trajeron el ventilador de casa. Es que esto es premeditado, ¿eh? O sea, trajeron el ventilador de casa. No es vamos a poner lo que está por aquí de paso, no, no, se lo trajeron de casa. Y lo que no se le ocurre es coger un ladrón para ponerlo todo. Entonces estaban buscando enchufetas, no sé qué, encontraron y se lo quitaron y media hora después el aparato del hospital dejó de funcionar al quedarse sin energía. O sea, tardó media hora. Media hora, madre mía. O sea, media hora muriéndose. O sea, o sea, media hora muriéndose. Y os imagináis mientras le está ya, está pasando esa media hora le está llegando el frisco y dice, uh, ahora sí, ¿eh? Uf, creía que me moría. Y el otro ahí, y el otro ahí, perechando. De opiniones, el hospital va bien, 3,5 sobre 5. Lo que pasa que a lo mejor solo hay un enchufe en toda la planta, porque mira la foto. Claro, eso es lo que... Esto no lo han enlucido, es bien. ¿Eso de verdad es un hospital o es una de rodaje de 28 días después, tío? Pero vamos a ver. Ese es el hospital. Pinta regular, ¿eh? No sé si parecen las cañas. Lo que la movida es, ¿hay valoración del hospital? ¿3,5? 3,5, míralo. 3,5, 141. ¿Han posado un comentario? ¿Y qué poca va a poner? Porque faltan, faltan enchufes. Claro. Claro. ¿Molaría alguno? Mal, lo han traducido muy allá. No, ¿molaría alguno que pollo me he muerto? Que pongan con más de una estrella. Pon so much hot y ya está. Y que limpien más. Sí, que limpien más. Que limpien más. Que, que hay mucha roña. Pero que está bien, dice, que bueno, está bien. Mira, muy grande el hospital, normal. Pero, ¿en qué momento esa gente, me está pareciendo peor la gente, que está valorando el hospital, que el que desenchufó a, a su padre, ¿eh? Pues fíjate tú. Mira, ahí sale. No, no, no creo que muere. Pero, vamos a ver. Es de la meidera, además, ¿no? ¿Puedes buscar Murillo al hospital de Manís y saber qué puntuación tiene? Vale. Para hacer balance, ¿no? Claro, para saber en qué posición estamos. Uy, 2,9. 2,9. 2,9. Porque habrá tenido que pasar sin el otro. Seguro que ha comentado Fernando, que nos comentó a nosotros. Mira, la primera opinión es la mejor. Dice, al final me he ido con todas las púas de un cactus en los dedos de la mano. Pero, ¿eh? ¿Y ese hombre qué ha hecho? Mal. Es Samuel. Escribiendo la reseña y haciéndose daño porque aún tiene las púas en los dedos. Y pone, y acaba, acaba diciendo, nada, ya me he apañado yo. Pero, ¿quién está escribiendo esto? El coyote de los Luritunes. Que le responde el propietario, ¿qué dicen los del hospital? Que no, que no, que por favor que mande un correo. Ahora ya que se ha quitado el hombre las púas de los dedos y todo, maledad. Espérale, una más, le da abajo de Pilar, que también es una estrella. A ver, está normal. Ojalá sea un cactus, Pilar. Me he ido sin las púas. Ah, bueno, pero la mujer agradece al profesional. Claro que sí, muy bien, siempre hay que agradecer. Por eso, en Italia se hacen un trabajo bien. Una de cal y otra de arena, dice. Igual le ha dado una estrella solo a lo que es el edificio. Pero a la verdad. Yo no voy a opinar, sobre el hospital de Manises. No, no, yo tampoco. Por lo que sea. Le atendió una enfermera que se llamaba Clara X. Ese no ha ido al hospital de Manises. Ese ha ido al X, que está un poco más para allá. Espera, espera, que dice, o como nos llamamos entre nosotros de broma, absorber chochos. Pero, pero, ¿qué me estamos metiendo? Pero, ¿el hospital de Manises? Dice, le recomendé la absorber chochos a la parienta para tenerla ocupada y así marcharme con los bares? Pero, ¿qué dice? Con los amigos. Un placer inmenso, no verla nunca. Además, solo se le oye gritar de placer a ella, ya que el aparato no viste nada de ruido. Mis hijos también están muy satisfechos desde que su madre no les dice nada por jugar a la consola todo el día. Recomendación maestra. Subo un momento, subo un momento. El usuario se llama Compras Amazon. Yo creo que se ha rayado. No he querido cuidar de ahí. Escúchame, pero baja un poco más abajo. Esto es lo más grave que da ahí. Después está el propietario. Muchas gracias por dejarnos su opinión. El community va a ir del hospital también. Tendrá que ver cada cosa. ¿Ha dicho que se ha equivocado algo el propietario? No, no, le ha dicho que muchas gracias y que es muy importante dar el mejor servicio con los máximos niveles de calidad. Y que queden satisfechos. Como lo ha evitado, ¿eh? Hostia, qué mal. Ha hecho ahí la bromita. Esto es terrible, ¿eh? Esto es lo que yo siempre digo. Esto es la D-Web. No hace falta ir más abajo. Mira, Miguel José, la D-Web aquí. Pam, tu puta cara. Habrá una app ahí de, voy a ver las valoraciones de los hospitales, a ver cuál me interesa más. Sí, cuando te estás muriendo viene bien, a ver para saber a cuál vas. Hombre, yo quiero ir a un hospital. Este tiene pocas estrellas, este no. Claro. No está. Absorban mejor el chocho. No están los de urgencias. No está yo. No hay estrellas. Podríamos pasarnos por el hospital de Madrid y decir, lo de absorber chochos, ¿cómo está la movida? ¿Dónde está Clara X? Porque hemos visto una movida aquí, les damos el comentario y a ver lo que pasa. No me queda muy claro. Madre mía. Qué mal. Todo mal. Ya nos queda, nos queda un minuto. No me da tiempo a las malas noticias. Nada. Pues nada. Ya estaría. Con eso hemos acabado con el absorber chocho. Oye, ¿en todo lo alto o en todo lo bajo? En todo lo bajo. Hemos quedado. Hemos quedado. Hemos quedado. Que esta gente que va a cenar. Hemos quedado jueves. Jueves hemos quedado. Entonces, qué bien estuvo la cena. Qué bien. Muy bien. Muy bien ratificado. Qué bien. Los pastrami. Muy bien los pastrami, ¿no? De hecho, ya sabemos lo que vamos a cenar si han haber ido. O sea, que vamos a tiro hecho. Hoy está habiendo comido porque ya es lunes. Hoy sí que funciona, funciona un poco lo de predecir algo. Ay, que bien lo pasemos. Qué bien el palo de Rafa cuando nos lo ha enseñado. Y a mí que me sigue sonando mal. Qué bonito es tu palo, Rafa. Tú, Rafa, no te lo enseñas a los niños. Por favor. Por favor. Por favor. Hombre. Yo podría ser un villano de Marvel perfectamente. El segundo mejor juguete del verano después de el Easy Stick. No desastronaría. O de DF de vértigo, mejor dicho. Qué bueno. Absorbe chochos y palo loco. Otra serie de Nickelodeon. Que ya está. Que nos vamos despidiendo, señores. Bueno, chavales. Yo quiero mandar un saludo a estos. A Juan Ross. Ahí, a los señores de este. A ver si para el lunes le estamos celebrando cosas. Ojalá. Bueno, pero no salgáis de casa. No salgáis de casa. Vamos a mandar trozos de vídeo a todas las empresas que hemos nombrado y a toda la gente hasta el Hospital de India a ver si nos hacen una operación gratis. Mercadona. Mercadona. Vale, cumple con la normativa europea. Eso es lo importante, Rafa. Eso siempre es positivo. La de la fe es China Esport, no Comunidad Europea. No es el enhor, ¿no? Bueno, señores. Eso. Venga. Ya, vamos cortando. Vale, aportarse bien. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!